Quiero la estrella de eterno flujo, quiero la copa más fina de cristal, para brindar aquí en Córdoba hoy la noche de mi amor. Oye, vieron una rosa pelada de rocío, el mar, el sol, y este cielo también para brindar la noche de mi amor. Oye, vieron una rosa pelada de mi amor, el sol, y 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 el sol. para brindar la noche de mi amor y quiero un querer tan intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor 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 y quiero un querer tan intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor y quiero un querer tan intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo 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 y también todo lo hermoso del mundo